La vacuna, la vacuna, este amor con arrugas Me jodiste la cura, sin ser lleno de duda Asistir a mis sueños, con fuga de mis besos Yo te odio y te amo igual, yo te amo igual Siento que perdido nada trae Olvidar tu cara, fue imposible Tu fruta se apaga, me tumba y me va a la hora Es mi fin y morir, es tu nariz de mí Es el mundo yo, que me ha hecho yo Con muñeco y luz, yo respate a la luz Es el mundo yo, yo Este es la linda de vos, que me tengo y no quiero Alejaré tu esfuerzo, que me da tu recuerdo Sobre la torre y morir, corazón con cintura Tan herido por no encontrar la felicidad Siento que perdido nada trae Olvidar tu cara, fue imposible Que te rompe, te rompe, me tumba y me da a la hora Es mi fin y morir, es tu nariz de mí Salud y Susmín Te rompe, te rompe, me tumba y me da a la hora Te rompo, te rompe, me tumba y me da a la hora Gracias por ver el video.